Hoy en Tenorshare te enseñaremos cómo quitar el Apple ID utilizando 4uKey. ¿Te ha sucedido alguna vez que has intentado ingresar a tu dispositivo Apple, pero has olvidado tu Apple ID? Aquí te enseñaremos cómo solucionar este problema. Comenzaremos conectando nuestro dispositivo al ordenador utilizando un cable USB. Una vez hecho esto, procederemos a abrir la aplicación 4uKey en nuestro ordenador. Haremos clic en la primera opción de la izquierda, Eliminar ID de Apple. Ahora daremos clic en Iniciar. Ahora se te preguntará si el dispositivo activa el bloqueo de pantalla. Si el dispositivo no configura un bloqueo de pantalla, tú deberás configurarlo primero. Una vez realizado este paso, comenzará la eliminación del ID de Apple. Este proceso tardará algunos minutos. Por favor, sé paciente. Podrás observar en todo momento el tiempo restante para terminar este procedimiento. No olvides que en todo momento tu dispositivo se debe mantener conectado a tu ordenador a través del uso de un cable USB. Esto evitará de que tu ordenador o tu dispositivo sufran algún percance. Una vez eliminado tu ID de Apple, deberás seguir los siguientes dos pasos. 1. Después de que el dispositivo se reinicie, activa tu dispositivo. Cuando veas esta página en el dispositivo, haz clic en Desbloquear con código. 2. Selecciona, usa el código del dispositivo e ingresa el código de bloqueo de la pantalla. Después de eso, puedes crear un nuevo Apple ID y usar todas las funciones del dispositivo. Para más información de este y otros productos, visita TenoShare.es